Hola, espaltanos y espaltanas. Bienvenidos de nuevo a la demo de Rubio Mega Zafiro Alfa. Estamos aquí porque quiero enseñaros esta misión. Me parece que es una misión especial, porque he hecho las misiones un montón de veces y esta todavía no me había salido. Es una misión que tiene muy pocas probabilidades de que os salga, pero si repetís las misiones una y otra vez, pues seguramente sí que os salga. Hay otras, esta no es la única, ¿de acuerdo? Simplemente pues empezáis como una misión normal, habláis con Máximo desde el pueblo y os dirá que hay un hombre que no sabe quién es, pero que quiere algo. No tengo ni idea de quién será ese hombre, si te soy sincero. Es que hay tantas cosas en este mundo que son un completo misterio para mí. Bueno, esto es como una espiral, como un laberinto. Y tras esas hierbas, pues allá arriba a la derecha hay un hombre, así que vamos a hablar con él. Está un poco calvito, bueno. Shroomish. Vamos, vamos a pasar de los combates, ¿de acuerdo? ¡Hombre, chavalín! He traído un montón, para que no digas, ¿eh? Pepitas para la gente de joven. O lo han obtenido una pepita del hombre misterioso. Puedes enviar la pepita como regalo a la versión completa del juego. Pídeselo a Máximo. Vaya. Ah, que vuelve, espera. Me quedan tantas pepitas que no doy abasto. Así que tú no te preocupes, que no te vas a ir con las manos vacías. Tu cara lo dice todo, Orlando. No sé cómo te las has apañado, pero asumo que has logrado encontrar a ese hombre. Tampoco estaba tan escondido. No era un tesoro pirata ni nada. Me agregro de que estés bien. Habrá que ir regresando, ¿no? No. No. Y ahora os enseñaré una serie de cosas, aunque a estas alturas supongo que lo habréis visto todo. Bueno, no de siempre. Muchas gracias. Tu presencia aquí ha sido de gran ayuda. Sí, sí. Y se acaba con una misión normal. Ahora entraremos de nuevo y os mostraré los regalos que dan. Hasta ahora son los que se conocen, incluyendo la pepita. Y entraremos en una misión. Intentaré a ver si con un poco de suerte podemos ver a un Pokémon oculto. Ya os digo que en teoría estas misiones pues tienen una probabilidad de salir, de que os aparezca cada vez que hacéis una misión. De nuevo, nos hemos visto tantas veces que ya he perdido la cuenta, sí, claro. A ver. Vale, no nos sale para repetir, pero bueno. Examina regalos. Te digo un par de cosas sobre los regalos que puedes enviar a la versión completa del juego. Tenemos a Glali. Tenemos un lote de Pokeballs. Un lote de Sanaballs. Un lote de Escamas Corazón. Y la pepita. Estos, hasta el momento, son los regalos que se conocen que puedes pasarte a la versión completa. La pepita la acabamos de conseguir, ¿vale? Y los demás, pues, haciendo misiones entre 5 cada... Esta es una misión, supongo... Si no recuerdo mal, estos son 5, 10... O 3, 5, 10... Bueno, no sé. Vosotros haced misiones, ¿de acuerdo? Y hasta que os den las Escamas Corazón, os irán dando estas, seguro. Y a partir de las Escamas Corazón, pues, tenéis una probabilidad muy baja de que os salgan las especiales. Yo llevo, para que os hagáis una idea, llevo hechas unas... entre 40 y 50 misiones. Bueno, vamos a entrar en una misión. Cierta isla y un grupo de entrenadores. Esta es una misión normal. Ahora vamos a intentar ver a un Pokémon oculto. Si no salen, ¿por qué? Porque tiene que salir. A ver... Necesitamos hierba. Tendremos que luchar. Bueno. Este es Volador Planta, así que... Ni Mega Evolución. Porque lo vamos a matar de un golpe. Se supone... Ay... Venga, Volador Planta, así la vemos. Otra vez. Tío, ¿ya le pegará por cuatro un golpe de tipo hielo? Y Baogelido tiene un poder base a 60. Siempre es un golpe crítico, por lo tanto es 120. Más los éstas... Más los éstas, bueno. Mucho daño. A ver... ¡Epa! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto por aquí? ¿Qué había una sombra? ¿Qué había una sombra? Pues a eso me refería. No creo que haya más. El tema es que aparecen los Pokémon, se les ve un poco el cuerpo por encima de las hierbas y tal. Y si tú caminas deprisa, como estamos haciendo, pues se esconden. Se esconden. Y lo que tienes que hacer es, pues ir en sigilo, andando despacito, hasta llegar a ellos. Y en teoría esto en el juego, pues podrás encontrar Pokémons a lo mejor con habilidades ocultas o ataques especiales. A ver si hay alguno. No. Vamos a completar la misión, a ver si aparecen. Si no aparecen, cortaré el vídeo, buscaré uno y os lo enseñaré. A mí Tropius me gusta, me gusta mucho. De hecho voy a entrenarme uno en esta versión. Este juego nuevo. A ver, va. La colita, algo, la cabecita, orejita, nada. No se ve nada. A veces cuando haces un combate y vuelves a cargar el terreno, pues aparecen. Pero... No se ve nada. No se ve nada. Lo buscaré cuando lo tenga delante y os lo enseño. Si no aparece después de esto... Vale, pues nada. Ahora nos vemos a espaldanos. Estamos de vuelta y lo tenemos aquí delante, ¿vale? Fijaos cómo se mueve. Y a veces, pues... Sí que es fiel a lo que sería el Pokémon. Por ejemplo, un Pikachu, veríamos la cola de Pikachu. En este caso vemos... Pues un pegote negro, un... No sé lo que es. Recordad que si nos movemos rápidos va a huir. ¿De acuerdo? Así que tenemos que ir muy despacito y esperar a que no nos salga nada por el camino. ¡Epa! Y aquí lo tenemos. Es la Coz. Pues nada lo dicho. Por eso, estos Pokémon, pues a veces tendrán cosas especiales y otras no. Tendrá una habilidad oculta o algún ataque que no tendría uno normal. Pero bueno, no es norma. Como no puedo atraparlo, pues... O bien lo mato o bien huyo. Pero nada. Eso es. Es lo que quería mostraros. Cuando veáis algo moverse por ahí, ya sabéis lo que es. Tenéis que acercaros muy despacito. Podéis ir practicando porque esto en el juego lo vais a ver bastante. De hecho hay una... En la pantalla táctil tendremos el Pokken App. De acuerdo, ese será el dispositivo que nos ayudará con el juego. Y pues ahí tiene sus funciones para este tipo de eventos, poliámonos de alguna manera. Bueno, vamos a acabar la misión. Teníamos que luchar contra todos los entrenadores. Por ahí no había más, así que este es el último. Ahora luego empezaremos partida sin entrar en misión. Bueno, os enseñaré cómo aparece gente del juego. Aparece aleatoriamente en diferentes puntos. Y os enseñaré también el objeto que hay invisible delante de una puerta. Las malas lenguas dicen que es un quecleo, pero bueno. Ya lo veremos. Tiene toda la pinta, la verdad. No se pueden pasar las cinemáticas. Es una lástima que la tienes que tragar. Muchas gracias. Se empieza lo mismo. Bien. Bien. Empezamos de nuevo. Tarda, tarda en cargar. tarda, tarda mucho, uy, vale, ahora de nuevo, vale, pues bien, a veces os aparecerán nuevos miembros, han aparecido en el poblado o algo así, uno es este, ¿de acuerdo?, suele ser un científico ese de aquí, aquí a veces, este es el anciano, ¿este es el anciano?, a ver, tarda la vuelta, no se da la vuelta, aquí a veces aparece un roomies, a veces aparece el abuelete este de la cueva, que es bastante, creo que es la misión más difícil que hay, luego, cuando os dicen, aparecen tres miembros, búscalos, tal, son estos, a veces hay periodistas, otras, es el equipo magma, en vez del aqua, etc., hablas con ellos y es eso, argumento normal, ¿qué se trae las que os tendré manos ahora?, no sé, pero más vale no meter la pata, porque da mucho miedo cuando se enfada, no, no te retan ni nada de eso, y por último, no, las puertas no se han abierto, por último, pues, esta es la casa de Máximo, de vez en cuando, me viene con unas piedras de lo más raras, ¿será que colecciona pedruscos?, se referirá a las megapiedras, no sé, lo que sí tengo claro, es que a mí las piedras, nifo, 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 y aquí, parece que, parece que ya no hay nada invisible blogueando el paso, de verdad, Máximo podrá volver a su casa, menos mal, aquí antes había este cuadrado de aquí, este cubo, uy, podemos entrar, había algo invisible que te bloqueaba el paso y no podías pasar, esto es nuevo, esto es nuevo, atención, vamos a ver, por fin podemos entrar, ¿qué habrá aquí?, ¿qué habrá aquí?, una agradección de rocas y piedras raras reunidas por Máximo, dadme algo, y ya está, y se sienta, bueno, hay una inscripción en la placa, variedad, toa volcánica, origen, monte Corona, región de Sino, hay una inscripción en la placa, variedad, vidrio volcánico, procedencia, monte Mortero, región de Yoto, inscripción en la placa, Pedernal, monte Pírico, región de Joven, ah, pues no se me dan piedras, eran piedras de verdad, a ver, pero yo quiero regalos, regalitos, pues nada, podemos entrar por fin en la casa, esto ni siquiera yo ni sabía que se podía hacer, o sea, que iba a desbloquearse esto, iba a desaparecer el cubo que hay aquí enfrente de la puerta, a lo mejor es por desbloquear la misión esta secreta, pero ya podemos entrar, no hay nada, como podéis ver, yo esperaba algo, a ver los demás, nada, está todo cerrado, esto es todo, y ha sido una sorpresa, pero, uy, y ya no está su hermano aquí, a ver, pues nada, esto ha sido todo, espaldanos, recordad pasaros por las redes sociales, que son twitter barra espald3ds, facebook barra espald3ds, instagram barra espald3ds, estáis en el canal de espaldteam, canal de youtube de espaldteam, y como siempre, nos vemos en los foros de espald3ds.com. ¡Gracias!